¿Qué pasa, cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y echamos de vuelta con Surviland, ¡sí! Echamos de vuelta con Surviland y hoy vamos a hacer una visión especial. Hoy vamos a hacer la misión de... La TNT perdida. La TNT perdida va a consistir en conseguir muchísima, muchísima, eh... Bueno, por los materiales, para hacer TNT, o sea, para conseguir TNT, para hacer posteriores troleadas, ya que yo mi TNT, pues, se la di a Gangsta, eh... En su directo, eh... ¿Api ha entrado? ¿Api ha salido? Tengo un pequeño bug, parece, porque me pone que estoy conectado en Epicub y estoy en Surviland, cosa que no entiendo demasiado, pero bueno. Lo que voy a intentar es conseguir TNT, o sea, poder hacer TNT, porque tengo en mente una cosa muy malvada y muy... ¡Mua, ha, ha, ha! Pero eso será para el próximo capítulo, ya lo veréis, va a ser... Como salga como yo quiero, como salga como yo quiero, nos vamos a ir como yo quiero, os he dicho. No, como salga como yo quiero, puede ser un cambio drástico en Surviland. Veremos a ver qué pasa cuando... Cuando pase eso. Pero bueno, de momento, eh... Vamos a esperar a que spawnen los monstruos, porque acaba de hacerse de noche. Y vamos a ver si encontramos, pues, Creepers. Pues, mirad, apareció el primer Creeper. ¿Pero qué hace usted ahí, señor? ¡Que se va a caer! ¡Que se va a caer usted ahí! ¡Se va a hacer daño! ¡Bájese! ¡Bájese ahí! Fijarse, os voy a enseñar mi espadita. Tengo esta espada, Shardness 4 Knockbacks 2 Fire Aspects. Y tengo esta espada de oro, Shardness 3 Unbreaking 3 Looting 2. Lo que voy a hacer va a ser dar un golpe con esta espada de hierro, que es una auténtica pasada. Que la utilizo más que nada para cuando no tengo ganas de cocinar comida. Llego y hago ching, que pin, que pan, que pin, que pan. Y tengo comida cocinada. Y la espada de Looting 3, me diréis, pero si es de oro, el oro es una basura. Sí, pero tiene un Breaking 3, así que me puede durar un poquito más. Por eso le voy a dar solo el último golpe. Y tiene además un Breaking, o sea, irrompibilidad 3. Cosa que hace que no se me vaya a romper tan fácilmente la espada de oro. Y además tiene 7,75 de daño. Bueno, la espada de hierro es una auténtica pasada. Espero no perderla, que ya perdí mi espada de diamante, que era una pasada también. Y perdí mi pico, y lo perdí todo. ¿Y por qué en Surbiland hay tantos pollos? ¿Por qué hay tantos pollos? What the fuck, man? What the fuck? ¿Habéis visto eso? Bueno, no se veía porque era invisible, jaja. ¿Por qué hay tantos pollos en Surbiland? Eso es lo que yo me pregunto. Fíjense, en todos los charcos hay pollos metidos dentro. Nese zombie lleva media hora siguiéndome. Vete aquí. Vete aquí. No te puedo firmar un autógrafo ahora mismo. Estoy grabando. Por favor. No, a Tito se le ha subido. Porque ahora sí cree que... Fíjense, esa tiene poción de velocidad. Mirad cómo corre. Qué putita. Mirad, y ahora le doy el último golpe con la espada y me ha dado... Me ha dado... Ah, vale, tenía ya unos cuantos, pero... Suele dar unos dos o tres. Fíjense, eso es lo que utilizo con... Esta espada me gusta utilizarla con el arquero con arco encantado. Porque muchas veces me lo dropean y ya he conseguido un Power 2... Un Power 2 Punch 1. ¿Qué pasa? Que va a ser la auténtica clave. Voy a intentar volver a conseguir un arco parecido al que yo tenía. Fíjense, ahora me ha dado uno. Vale, vale. Tenemos que conseguir muchísimo más. Voy a ver si consigo matarlo. No me ha dado su arco. Y ahora va por el Creeper. Hay que ir a por el Creeper. What the fuck, man? What the fuck, man? Fíjense, ahora ya se me han dado un poquito más. Pero esto está plagado de monstruos. Bueno, vosotros lo veréis como que... Ups. Vosotros lo veréis como que no es muy de noche. No sé por qué tengo el Gamma. Pero es de noche actualmente. De hecho, yo lo sé. Se puede saber con este texture pack. Se sabe por la luna y por la estrella. No, no, no. Vale, vale. Perfecto. Hay un Slime. También me interesaría para hacer pistones pegajosos. ¡Oh, my lord! Fijarse qué pedazo de Slime. ¡Oh! ¡Won the come, happy feet! No voy a utilizar la espada de oro. Porque no me gustaría perder la espada de oro matando un Slime. No sería muy divertido. Porque los Slimes suelen droper siempre bolita. Así que no me parecería muy interesante. ¡Eh, eh, eh! ¡Un hater! ¡Un hater! ¡No! ¡Un hater no! ¡Un hater no! ¿Por qué hay tanto hater en Survee Land? Fijarse. El otro... Ayer me... O sea, el vídeo de ayer que has visto ahí ayer. Que era el de... El ganador del sorteo de la cuenta premium. También me perseguía un hater al final. ¡Oh! Aquí hay muchos animales, ¿eh? Lo que me gusta de esta serie es que... O sea, no sé cómo han hecho. Pero hay muchísimos animales. Que spawnen naturalmente. Que no es nadie que va con una bolita ahí. ¡Oh! Por aquí faltan pollos. Voy a poner pollos por aquí. A ver, ¿qué pone aquí? ¡Oh! ¡Es la casa de cómics! ¡Cómics! No destruir. Tiene significado. ¡Hmmm! ¡Tiene significado! Eso en Survealand no se puede poner. Eso en Survealand está prohibido poner. No destruir eso. La gente va a ir con más maldad. Y yo uno de ellos. Porque soy mala gente. Bueno, no. Soy buena gente. Además, es de cómics. Es un buen amigo de... 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 De super. Y conozco a cómics. Y es muy buena gente. ¡Es muy buena gente cómics! Así que cómics, si estás viendo este vídeo, dale un likeazo. Que diga un saludo para ti. Y dale un likeazo también. No. Tirad. Hay un Enderman. Hay un Enderman. A ver si me consigo que me drope mucha... Mucha Enderpearl. El otro día maté a un Enderman con esta espada. Para probarla. Y me dio como 3 Enderpearl. A ver. Pero... Dale al Ender... Mira. Me ha dado una. Quita. Coño. Coño ya. ¡Huerré, coño ya! ¡Huerré! ¡Huerré, Rubio! ¡Rubio, no haga eso! ¡Rubio! ¡No te tire por ahí, Rubio! No. Va a petar. No. Vale. ¡Oh, madre mía! ¡Qué pisao que son! ¡Oh! Que me drope un disco estaría guay, ¿eh? Realmente no sirven para los discos, pero bueno. A ver cuánto tenemos ya. Tenemos 35. Madre mía. Esto va como la pólvora. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso fue esto! ¡Esto fue muy chistoso! Luego me dicen... ¿Crabar con Dagar? ¿Podría ser un festival del humor? Pues... Probablemente muy prontito tendréis un vídeo con Dagar. Y de hecho más de uno. Porque hemos estado pensando en hacernos una serie... Bueno, una serie. Una serie de vídeos juntos jugando a Garry's Mod. Que es un juego... O sea, está muy gracioso. Puede ser muy, muy divertido jugarlo con él. Y bueno, pues seguramente también lo jugaremos con más gente. De hecho, puede ser que haya sorpresa. Porque estoy intentando convencer a Gangsta. Estoy intentando convencer a WayThunder. Para que se vengan con nosotros también. Y podría ser mucha, mucha, mucha risa. Mucha risa asegurada. Nosotros estamos aquí por las risas y por el calzondeo. Nada ni por... ¡No! ¿Por qué me hiciste eso, pinche pendejo? Tenía ahí la posibilidad de conseguir mucha más pólvora, ¿eh? Ahora me faltaría... A ver... Oh, no. La noche se está acabando. Rápido. Necesito pólvora. Necesito arena. Que creo que no tengo en casa. Voy a tener que coger arena. Porque es olvidad... Creo que aún no he encontrado ningún desierto. De hecho, llevo tiempo sin hacer exploración. Y me preocupa que no haya desierto. Si no hay desierto, no hay cactuses. Y si no hay cactuses, no hay tinte verde. Y quiero hacer... Tengo en mente... Tengo en mente muchísimas ideas. Muchísimas cosas que quiero hacer en esta serie. Y... Y veremos a ver si lo puedo hacer. Quiero hacer un pixel art de mini cinto encima de mi casa. Sería muy divertido, muy gracioso. O una casa en plan de... De lana. Pero haciendo un pixel art de mi cabeza. O sea, de la cabeza de mini cinto. Sin el casco, por supuesto. Hacer un pixel art de su cabeza. Que facilita. Porque... O sea, es rosa y... Y un poquito de negro y un poquito más. Pero... Me gustaría hacerlo y podría ser muy divertido. A ver. Tú fuera. Y tú... No, no, no. No pote, no pote. No pote. Vale, vale. Tengo treinta y ocho. Voy a hacerme... Vale. Iba a hacerme una mesa de craft. A ver. A ver. ¿Qué quiere usted, Manolo? Manolo, ¿qué quiere usted? Vale. Ese señor ha vuelto. A ver si consigo hacer una TNT a la primera. Así no es. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Creo que es así. Así que vamos a hacer así. 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 Me diréis. Sí, pero que si le da todo a la misma vez. Es más fácil. Sí, pero no se puede. Vale. Puedo hacer cuatro. Cuatro, cuatro. Puedo hacer muchas más, ¿eh? Tres, tres, tres. Puedo hacer otras tres. Así que vamos a coger la arena. Allí hay arena. Para hacer otras tres de TNT. Y habremos hecho siete. No está mal. No está mal. Siete en una noche. No está nada mal. No está nada mal. Y esto, o sea, este vídeo, me diréis, Tito, este vídeo es una basura. ¿Por qué hace esta mierda de vídeo? Pero es que quiero que os vayáis preparando para lo que está por venir. Lo que está por venir. Mucha gente me dice, trolea, trolea, trolea. ¿Queréis troleo? Vais a tener troleo. Eso sí, tenéis que llegar a 300 licas en este vídeo. Porque si no, no habrá troleos. O sí, no lo sé. Ya veremos. A ver. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y ahora me sobran. Esto. Y hago así. Así, 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 así. Vale. Perfecto. Y la arena va así. Vale. Tenemos siete de TNT. Siete de TNT. Siete de TNT. ¿Puede dar para explotar esa casa? ¿Explotar esa casa de allí? ¿O bien explotar esa casa de allí? ¿O bien explotar esa torre de allí? No, con siete de TNT no te da para reventar todo eso, pero... Este sí. O esa casa de allí también. Incluso podría reventar mi casa. O sea, sería gracioso. Sería muy gracioso petarme mi propia casa en plan... Ja, 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 que tron soy. Me troleo yo mismo. Fíjate lo que os decía de los pollos. Hay muchísimos pollos en este servidor. ¿Puede ser porque seamos la polla? Vale, ya paro, ya, para, ya, para. Pues bueno, yo creo que hemos conseguido Bastante buena la misión O sea, hemos conseguido la misión que teníamos propuesta Para este vídeo Yo creo que sí, así que Rip Comics, mejor amiga Vamos a dejarle un regalito a Super Antes de terminar este vídeo Aquí descansa La gracia De Tus chistes Pendejo Y ya está Aquí está Madre mía, os acabo de salvar de un estonudo Epiquísimo, pero epiquísimo Tengo un refriado harto increíble Vamos a matar todo esto Y bueno Con esto me voy a despedir este vídeo Espero que os haya gustado Hemos conseguido la primera misión Esto va a ser como en el GTA V Hay que hacer misiones de preparación Antes de hacer un atraco Esto va a ser algo parecido Nos vamos a preparar para el ataque Y cuando estemos preparados para el ataque Atacaremos Y atacaremos bien Como debe de ser Atacaremos O sea, vamos a atacar como debe ser Nadie se esperará cuando ataque Nadie sabrá cuando pasará Nadie sabrá Cuál será el resultado Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que le deis un likeazo Por supuesto Un comentario A ser así Suscribirse al canal Si no lo estáis Que estamos cerca de los 3.500 Ya mismo Y... 3.500 8.500 Perdón si me fue la olla Me fue Y nada Porque lo compartáis con vuestro amigo Y nos vemos en la próxima 300 enlicasos Para un troleazo Ja, 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 ja Adiós Critican por criticar Todo le sonará mal Por no sonar como sus colegas Y su gran clan Mientras ellos se estancan Yo sigo en mi línea Haciendo las cosas como quiero Y que me flipan